Este tiro de esquina puede definir el partido Sientes la tensión de ese momento En el que cambia el rumbo del juego Tu corazón late fuerte en tu pecho Cada músculo tenso en anticipación El tiempo parece detenerse Y te sientas invencible Imparable Sí, acertar tu pronóstico En la Trived es como ganar el partido tú mismo Sacos de cemento, cables de electrocables Y tubos pacíficos Gracias Los líderes trabajan juntos y avanzan juntos Para brindarte su calidad, experiencia, confianza Y toda la tranquilidad de saber que estás con los mejores Electrocables y tubos pacíficos Aliados de calidad Llegó la app que simplificará tu vida Resuelve todo desde donde estés con Katuk Solo bájate la app desde Play Store o App Store Y empieza a facilitarte la vida Haciendo de todo a través de Katuk Durante el año existen días importantes Pero hay uno que es muy clave Ese es el día de la revisión técnica vehicular de tu carro Y para que sea más fácil de recordar El último número de la placa de tu carro es la clave Como también es clave entender que revisando tu vehículo Lo mantienes en buenas condiciones y previenes siniestros de tránsito Y además protegemos a todos ATM hacia una movilidad sin riesgos Celeste como el cielo Así llegué al mundo Yo no me acuerdo Lo dijo Leo En el perreo ¡Ay qué rico! ¿Tienes el puerto, Bruno? La que baila, la que baila Se la das, se la das Vea ¿Y si ustedes quieren irle a joder a los padres fundadores de esta patria? ¿Qué es el problema de ustedes? ¿Qué carajos saben los del gobierno sobre los años? ¡Lazo vale ver! Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Suite Presidencial a través de la señal de Federación Postera Bienvenidos, un gusto abrir las puertas de este programa En donde vamos a hablar de todo Católica apareció y dio vida a Barcelona y al Club Sport de Meleg Se cayó el trencito azul Lo vamos a analizar ¿Qué pasa con Gol TV? En fin, hay un montón de tópicos para conversar el día de hoy en Suite Presidencial A través de Federación Postera Desde ya les invitamos a suscribirse, a dejarnos sus comentarios, a dejarnos sus likes A interactuar con nosotros a través de todas nuestras redes sociales Católica revivió a Barcelona y Meleg En menos de una semana, Barcelona y Meleg se volvieron a meter en la pelea por la etapa Luego de superar a la Universidad Católica También analizamos, ¿qué mismo va a pasar con Gol TV? Es la pregunta, ¿se quedan? ¿Se van? ¿Hay un comunicado de Gol TV? ¿Hay alternativas? En fin, tendremos un gran invitado hoy para analizar este tema El jueves se define esta situación en el Consejo de Presidentes de la Liga Pro Y por último, Liga ganó en Echa Leche La hinchada copó el estadio Pero el desorden en la entrada Impresionante La gente después de la salida Hora y media para salir de Echa Leche Ahora entendemos por qué no juegan los equipos grandes Salvo ahora que fue Liga Deportiva Universitaria En este escenario deportivo Así comenzamos, Suite Presidencial En Federación Postera Gracias por seguirnos Gracias por compartir Gracias por dejar su like Y gracias por estar con nosotros Programa Candela el día de hoy Con el señor Joaquín Saavedra Con Mabel Basantes Que ya va a saludar con nosotros Del señor Joaquín Saavedra Que viene con el músculo listo, ¿no? Para poner la mano Acá en la barra En la pelota No sé, ya está afinado 23 horas, ¿no? Va a saber ejercitar bien esa mano En el reto, Jaboline El representante de Federación Postera Así que un aplauso ¡Bravo, Saavedra! Muchas gracias Un fuerte abrazo, Chip y Mabel Un fuerte abrazo A todos los que nos ven Gracias En este momento aquí En Federación Postera Me tuvo que servir Ahí está con la mano Tantos años De usar la mano derecha Esta muñeca Jugando al tenis Eso sí, jugando al tenis Me sirvió para Para este desafío De Jaboline 3 Ahí estuvimos 23 horas, 43 minutos Casi un día Hasta que hablé Me dieron el premio 24 horas Bien parado Y eso que me fui Por decisión propia Porque vi la motito eléctrica Que la están Utilizando No lo sacaron A mí nadie me sacó Yo me voy Ni que me fui Ay, que me dolía acá Que me quedé dormido Ay, que por ponerme desorante Nada Ahí estuvimos bien paraditos Y bueno Pudimos sacar la cara Por Federación Postera Era muy complicado 53 horas La verdad que el que ganó Estaba preparado Escalador Y todo Lo felicitamos Y bueno Aquí podemos estar Tranquilitos Y con mucho por analizar Vamos a ampliar En el tema De los derechos de televisión Este gol TV Que viene Una burbuja Que explotó Desde el 2020 Venía esto Ahí maquillando 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 Pero no se pudo sostener más Lo vamos a analizar Y también quiero decir Que a Kendri Páez Le quedó chiquitita La Liga Pro Kendri Páez Es tremendo talento Tiene puro gol Como Messi De fuera del área Bomba al ángulo Hacia la derecha Del palo del arquero Hacia la izquierda Del arquero Al ángulo Por arriba Por abajo Es tremendo crack Está como Messi En la MLS Es tremendo crack Se pasea Nuestro fútbol ecuatoriano Y algunos diciendo Chip No que contra los equipos Grandes no da No que en la libertad Ya le marcó Palmeiras Y la final Un golazo Por favor Kendri Páez Está comprobado Que es tremendo talento Que tiene el fútbol ecuatoriano Que hay que cuidarlo Y que él Se tiene que cuidar también Hoy el mejor jugador Del fútbol ecuatoriano Es el señor Kendri Páez Mabel Basantes Con nosotros La más querida De la suite presidencial Buenas noches Muy buenas noches Chip Y buenas noches A Joaquín Que bueno Saber que tiene Una mano muy ejercitada Para este tipo de torneos Porque casi se lleva el carro Fue una moto eléctrica No Fue una moto eléctrica Me alegra mucho Por Joaquín El representante De Federación Postera Y en el reto Jabolino Pero bueno Hablando ya De lo que tiene que ver Con la Liga Pro El fútbol Y todo lo que Pasará esta semana Tenemos mucho movimiento A nivel internacional Con los ecuatorianos De los cinco En competencia Cuatro viajan Solo Universidad Católica Hará de local En esta ocasión El jueves A las 21 horas Pero Liga Ya viaja hoy Barcelona también Y el Independiente Del Valle Viajará mañana Así que vamos a estar Atentos de todo Lo que hay en esta Copa Libertadores Y por su parte También en Copa Sudamericana Delfín Y la Universidad Católica Y por otro lado También comentarles Que Alex Darce Hablando de Liga Deportiva Universitaria Estaría Podría ser Más bien considerado Para lo que será La Copa América Con Paraguay Vamos a analizar Esto también Más adelante Creo que es meritorio También para el delantero De Liga Deportiva Universitaria Que fecha tras fecha Viene haciendo goles Y ahora A Liga también Le tiene en la pelea Swift Presidencial Llega a ustedes Gracias a ATM Hacia una movilidad Sin riesgos Electrocables Caminos de energía La Trived La Casa de los Ecuatorianos Donde siempre ganas Y Catug ¿Qué esperas? Para descargar Catug La app Donde podrás encontrar De todo Faltan cuatro fechas Para que termine El torneo nacional Cuatro jornadas decisivas Barcelona Meileg Católica Tienen un Barcelona Liga Católica Tienen un partido más ¿Quién es el gran favorito? ¿A quién se lo ve mejor? ¿A quién se lo ve mejor? ¿A quién se lo ve con mejor calendario? Rapidito Acá les pregunto a los compañeros Yo me mantengo En que Aucas Al no tener Doble competencia Y está jugando bien Creo que sigue siendo Mi candidato Para llevarse Esta primera etapa Es verdad Liga sigue ahí Independiente Sigue ahí Barcelona sigue ahí Pero quiero verlos Pasar Esta semana De competencia internacional Ver cómo llegan Los jugadores Se van cayendo soldados Con lesiones Con expulsados En Liga un montón Y mira Que no terminan bien Los partidos Independiente del Valle En Liga de Quito Les cuesta Son apretados Mira Liga de Quito En los segundos tiempos Barcelona la pasó mal Con Delfín Ojo Tuvo tramos Que le pudieron Haber empatado El partido Y donde fue figura Ahí El arquero de Barcelona Además Delfín estaba dominando El partido Hasta que llega El gol de Joe Así es Así es Entonces Esta doble competencia Ha hecho caer A muchos equipos Hay excepciones Y creo que una Como la del año pasado Con Liga de Quito Que pudo sostenerlo A pesar de salir Campeón de la Sudamericana Pero La fortuna También acompaña Y por eso Yo creo que Es difícil Y siento que sigue Siendo el candidato A Ocas Por esto aquí El partido De Ocas De este fin de semana Es del medidor Mar Si A Liga le costó La primera etapa Del 2023 Por eso Lo que dice Joaquín Tiene lógica Creo que El llamado Es Sociedad Deportiva Ocas A llevarse Esa primera etapa Y también Recalcar Que Liga Deportiva Universitaria Independiente Y Barcelona Si bien están Haciendo este gran esfuerzo Por competir Porque se armaron Precisamente Para competir Estos dos torneos Aún les resulta Un poco difícil Cerrar Como lo decía bien Joaquín Cerrar los partidos Lamentablemente Los resultados Han estado ahí Con las justas Y esperando Ayer veía Por ejemplo En el partido Independiente Del Valle Frente a Deportivo Cuenca Algo que en Independiente Nunca se veía Que Gandolfi Le decía Se cayó Si no me equivoco Beder Caicedo Estaba en el suelo Tranquilo Y le decía Tranquilo Ya se acaba Como que Queme tiempo Y yo no creo Que eso sea Muy prudente Pero es por Pero es por esa dificultad Que se les ha presentado Al final Para cerrar Creo que Liga En Liga Pro Tiene un calendario Mucho más difícil Tiene cuesta arriba Porque de los rivales Directos Solamente se ha enfrentado Con Aucas Le falta Emelec Le falta Barcelona Que es la fecha Aplazada Y le falta Independiente Del Valle Y Católica Exacto Ese último partido Y Católica Que cuando tiene que jugar Con los equipos de Quito Es la final del mundo Para la Católica Exactamente La final del mundo Llegan los equipos de Guayaquil Le dice Relá 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 Pero los equipos de Quito Católica Vea Ya sabemos la historia De todos los años Esta semana ya quedó Prácticamente fuera de la lucha Católica Con los resultados Que se registraron Y mal ¿No? Porque venían haciendo Un gran trabajo Con Jorge Célico Que al principio De este año En la entrevista Que nos daba Nos ilusionaba Pensábamos que iba a ser Una Católica Diferente Esperemos que en torneo Internacional Mantengan la buena racha Oiga Por culpa de la chata No me gané 1500 dólares Es que también 1500 dólares Me iba a ganar Gracias a la Católica Pero yo también Le atribuyo A la mala fortuna Esa Católica No Aquí me pongo Como que si fuera Inche y dueño De la Católica Como que si fuera Hijo de Fidel Egas Joaquín Egas Joaquín Egas Joaquín Egas Se comió Goles de Bajo De Larco Usted es muy querido En esa familia Kevin Minda Toma Empújala Oye Fueron Y es lo que Claro Y pasó con Barcelona También Católica fue más que Barcelona En líneas generales Pero es un caso Digno de estudio Que Católica se cae En los momentos importantes Porque Y contra el meleclo mismo Me escapo Exacto Y Jorge Célico Por ejemplo El día miércoles En rueda de prensa Decía que no iba A juzgar Justamente A lo que pasó A los árbitros Y todo ese tema Pero si va a ser Un tema De autoanálisis De autocrítica De la falta De efectividad Y nuevamente Le pasa ayer Frente a clubes Por el melec Entonces Creo que hay que Pulir bastante eso Porque venía bien La Católica Con goleadores Con figuras importantes Que frente al arco Ya encajaban Pero Yo este fin de semana Armé una combinada Pepa en la trivet Que casi me hace ganar 1500 dólares Así empataba La chat O leí Vea Estaba listo Pero bueno No pierdo la fe Y siempre pronostico Y juego en la trivet Que es la casa De los ecuatorianos Donde siempre ganas La mejor casa De pronósticos deportivos Regístrate con nosotros Y duplicamos Tu primer depósito www.latrivet.se A jugar No solamente En Liga Pro Sino esta semana Barcelona Talleres Liga ante El cuadro De Botafogo En Copa Libertadores San Lorenzo Independiente El Valle La Católica En la Sudamericana El Delfín Todos los eventos Todos los jugamos En la trivet Que es la casa De los ecuatorianos Donde siempre ganas De esta forma Presentamos El Chuchaki de Gol Vamos a repasar Todos los goles De esta jornada De la Liga Pro Nuestra Liga Top Que comenzó El día viernes Vamos ahí Con el repaso De los goles El partido Entre Orense Y Nacional Comenzó La fecha El día viernes Con el encuentro Entre Orense Y Nacional Y se abre El marcador Para el rojo Con Fidel Martínez Las contrataciones Fidel y Borja Andan muy bien Debutó Con un gol De taquito Espectacular Luego La semana pasada Metió asistencia Y esta vez Sin dejarla caer Define Y le da la victoria Al Nacional De visitante Y dos victorias Ya lleva Marcelo Zuleta Perdón Ahora vamos Con el partido Entre Cumbaya Y Mancará Que tuvo novedades En el postpartido Ganaron Un tanto a cero Con gol De Lucas Sontibero El cuadro De Cumbaya Quien se quejó Liga deportiva Universitaria Alex Darce Pisa el área Empuja el balón Al fondo de las redes Él sabe Lo que es Empujar la pelota Al fondo Y esa dedicatoria La pelada Ya la vi No la aclaro Será para Estefano Dueñas Esa dedicatoria No creo Pero bueno Ahí está el gol De Alex Darce Y luego El partido Entre Barcelona Y Delfín Golazo De Joao Rojas Ahí está Chibichur Qué mal El jugador De Delfín Creo que es García Buena tijera De Joao Pero gran gol De Joao Bien por Joao Rojas Este era el segundo gol En la cabeza De Janer Corozo Que también viene siendo figura Figura del partido Como falso 9 Y Janer que siempre está Janer ahí Siempre está Mi Janer Siempre está La Janer dependencia Podría ser en Barcelona Y este fue el último minuto Que me dañó el pronóstico Había puesto 0 a 2 A favor de Barcelona Este fue de Marcos Mejía Ay Sosa Cómo te entraron Sol y el arquero También Y esto que vamos a observar Es el trabajo Y los entrenamientos La mano de Holland Salida rápida Después del gol De Delfín El pelotazo Desde atrás Me parece que Ramírez El que revienta la pelota Y el polaco Despierto en su retorno A las canchas Pero este no es trabajo Este es un pelotazo Y bueno El polaco El arquero Que salió mal Alcácer Alcácer dijo Que trabaja Estas pelotas Puede ser Es vivísimo Alcácer Es vivísimo Vean Campeleador Dicen que si es Auquitas Mabe El partido del puntero Y nuevamente Aparece Luis Cano Importante para Sociedad Deportiva Auca Con el primer gol Allá A la malla lateral A la malla lateral Vemos que golazo Kendri Paez L1 y cuadrado Para los biferos Hermoso tanto de Kendri Aquí está el bombillo La Yoya Que no pierde un penal Desde el 2015 Abrió la cuenta Del triunfo de Melega Ante la Universidad Católica Y después también La Universidad Católica Descontaba A través de Fausto Grillo Desde el tiro de esquina Y una jugada Que le da El descuento El empate Para Universidad Católica Pero aún así No le avanzó Y no juega bien Melec La verdad es que Tiene muchas fallas En el medio campo Acá el otro penal Para mí dudoso Sí, para mí también Sí, estaba bien Que se lo había llevado Al arquero O a lo mejor Grillo Pero bueno Apareció Fernando León Y terminó Dándole la victoria Al equipo azul Que lo vuelvan a meter De alguna manera en pelea Se meten tanto Melec Y Barcelona En la pelea otra vez Sí, se meten en la pelea Pero yo le quería preguntar A Joaquín En este partido Que se viene Por la fecha 12 Liga o Melec ¿Quién es el favorito? Liga la localía Sí, favorito largo Liga de Quito Liga de Quito Largo favorito Eso quería escucharlo De su boca Lo único que puedo apelar Lo que puede apelar En Melec Es que tiene el descanso De la semana completa No va a tener Un viaje por medio Ahí aprovechar O equilibrar El desgaste Que tiene el uno Versus el otro Que está descansado La semana completa Liga no tiene un día De entrenamiento Liga no va a entrenar El jueves Porque regresa de Brasil El jueves Y tiene libre El viernes recién regresa A las prácticas Puede ser un factor importante Y además Emelec es el equipo O uno de los equipos Que más ha ganado En Casablanca Así que si bien Liga es favorito Es un partido bravo El del sábado El viernes en rueda de prensa Le preguntamos a Joseph Alcácer Sobre que ha trabajado Durante los pocos días Después de su partido Frente a Libertad Y a para la fecha Número 11 Que se enfrentó A Muchugruna Y él dijo ¿Trabajar mucho? No Nosotros hemos priorizado El descanso Que es importante Para nuestros jugadores Porque tienen una seguidilla De partidos Muy importante Durante todo este mes Muy bien A mí no me preguntaron Yo les dije Les pregunté a ustedes El favorito Yo les digo El favorito Para llevarse la etapa Compañero Aucas bien Independiente El Valle bien Barcelona Melex Se volvieron a meter En la pelea Pero el año pasado Lo daban por muerto Y terminó ganando Pese al calendario difícil Que tuvo Así que A Liga No lo descarten Para mí El favorito Para llevarse la etapa Liga Deportiva Universitaria Pese al calendario difícil No hay chance Decía su amigo El año pasado Arguello Carlos Javier Arguello Lo vi festejando El triunfo No hay chance Decía Con el respeto Que se merece el colega Pero ahora Liga tiene chance Si hay chance Si hay chance Es indiscutible Que Liga depende De sí mismo O sea Pero es bravo El calendario Es bravo Y te digo la verdad Como se cruzan todos Puede ser para cualquiera Porque Liga enfrenta A Barcelona Independiente A Católica O sea Vamos a ver Vamos a ver Cómo se define El año anterior En la primera etapa Se les dificultó Pero sube el día Logró sacar adelante Al equipo Así que veamos Lo que puede pasar este año Muy bien Y de esta forma Hemos analizado La fecha Pero hay un tema Candela Que es Qué pasa con los equipos Del fútbol ecuatoriano Los derechos de televisión El consejo de presidentes De este día jueves Así que Qué mejor Que hablar con la voz Autorizada Del fútbol ecuatoriano Presentamos Tiempo extra Aquí en Federación Postera Porque tenemos Un gran invitado Tiempo extra Que llega Gracias a ATM Mayo llega Con el regreso a clases Y la revisión técnica vehicular Si la placa De tu moto O carro Termina en cuatro Este es tu mes Debes tener Tu matrícula al día Y realizar la revisión Técnica vehicular Si te olvidas El último dígito De tu placa Es la clave Aprovecha los descuentos Por los primeros 15 días Del mes Así que se para Con tiempo Tu turno ATM Hacia una movilidad Sin riesgo Sin más preámbulos Vamos a dialogar Con el presidente De la Liga Pro Miguel Ángel Queremos conocer Y que el aficionado Ecuatoriano Conozca la plena Estimado presidente Respecto al tema Del consejo de presidentes Que se viene Este jueves Bienvenido A Federación Postera Presidente Miguel Ángel ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cuál? No sé quién más está ahí Acá está Mabel Mabel Basantes También está acá Ah Mabel El consejo de presidentes Es claro Tenemos un tema Un único tema Que es tratar Lo que está sucediendo Con los derechos de televisión Conversar Analizar Y ver Ver que Qué decisión tomamos Junto con los clubes Definitivamente queda así ¿Cómo está la situación Con Gol TV Presidente? Dialogó ya con ellos Entiendo que hoy Estaba pactada Una reunión con ellos Hay un comunicado Que sacaron Tienen varios argumentos Dicen que Ellos compraron 44 fechas Le están dando 30 ¿Cuál es la situación Verdadera con Gol TV En el escenario De que ellos Están buscando Un replanteo Del contrato? Tenía una reunión Tenía una reunión Tengo una reunión con Gol TV Tenía antes Pero por atenderlo a usted Tuve que retrasarla Así de importante Chipilazo Gracias Presidente Entonces Sí Voy a hablar Miren Hay unas cosas Que yo quiero Tratar de entender Aquí Y les voy a hacer Unas preguntas También a ustedes Porque quiero Quiero entender Si Todos dicen hoy Sinceremos los números ¿No es verdad? Esa es la frase Claro ¿Sí o no? Eso dicen Sinceremos los números Porque He leído esta semana A varios Periodistas A varios No uno Decir Impagable ese contrato Sorprendente que los periodistas Digan eso Porque vive de eso Yo siempre trato de cobrar más O que valga más el fútbol Pero dicen Impagable ese contrato No Pues El fútbol ecuatoriano No vale 30 millones Para empezar Es 33 O sea Sentencias de esa forma Les hago una pregunta Si es el fútbol ecuatoriano No vale 30 millones ¿Cuánto vale? Pregunto yo Si Díganme usted ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Alguien sabe cuánto vale El fútbol ecuatoriano? O no O no O lo hablan simplemente Porque creen Que no vale Están basados en supuestos Finalmente Ya porque Yo digo Supongamos También supongamos Vamos a suponer todo Que dicen No vale 20 millones El fútbol ecuatoriano No 30 Ok Si fuera ese el caso De que el fútbol ecuatoriano Vale 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 20 Significa que nos han pagado Casi 60 millones de más No lo creemos Ustedes así Claro Entonces Lord Al que lo critican Habría logrado Mantener un contrato De 60 millones De más ¿Sería así o no La matemática? Y sabe que Presidente Buenas tardes Buenas noches Un fuerte abrazo Y gracias por esta oportunidad Pero es que al final del día No debe ser Responsabilizado El presidente De la Liga Pro Si no Golte B No, no Escúcheme Está bien Joaquín Pero vamos a eso Ya Yo no Supongamos Golte B En todos los problemas Pero vamos también a entender Si también Contra Golte B Tú le dices No Eres malo Porque me has pagado de más Y ya hoy no puedes pagarme más ¿Estamos claros? Sí Entonces Porque no me has podido pagar hoy Lo que me prometiste Que me ibas a pagar Que yo Periodista O algunos Conociones de fútbol Te digo que me has pagado de más Porque es impagable tu contrato Me has pagado de más Pero como ya no puedes Eres malo Pues si te he venido pagando de más 100 años Según tus palabras No las mías Claro, claro Yo entiendo esa parte Obviamente Golte B Arma un contrato para ganar ¿No? Y en su momento En el 2018 Y fue una ganancia Para todas las partes Eso es indiscutible Un contrato espectacular Para el fútbol ecuatoriano Para Liga Pro Para los clubes Para el mismo Golte B Porque para Golte B Era un negociazo Pero La pandemia dañó todo Por si acaso No, no Es que quiero aclarar una cosa Sí Yo a lo que quiero llegar Es que para mí El fútbol ecuatoriano Sí vale Lo que pagan Simplemente Que hay que modificar El modelo Y hay que luchar Contra la piratería Que ellos Creen que yo estoy loco Que peleo No, hay que luchar Pero sentenciar Pero sentenciar Que el fútbol No vale eso Y vale menos Significa darle la razón A Golte B O casi que Beatificar a Golte B Y a mí A Golte B Por haber pagado de más Y a mí por sostener Alguien que pague de más Presidente Es decir No contemplan En ningún escenario Bajar el valor Del contrato No, no, no Evidentemente Si el mercado No da Tenemos que todos Los clubes Decidir Pero yo quisiera Yo no estoy de acuerdo Yo creo que hay que buscar La manera de llegar A ese monto Es mi pelea Tengo que pelear Pero si mañana me dicen No, prefiero cobrar menos Pero al día Listo Si usted vende Banano Y la caja de banano Hoy está en 6.85 Pero alguien le paga 12 ¿Qué hace usted? El precio sincero Es 6.85 Sincero Pero Le pagan 12 Llega alguien Que le quiere pagar 12 ¿Qué hace usted? Le sigue vendiendo Al de 12 Que le dice Dame crédito Porque no tengo O no Pregunto Claro, claro Deme las facilidades De pago Nadie analiza Escúchame Es que se ha hecho Una narrativa Que ya nadie Nadie analiza nada No, Golteve Es un desastre El oro Es un desastre Ya, pero Entendamos los números Ojo Capaz Golteve Mañana se va Y vendrá otro Pero vamos a modificar El modelo de negocio Para crecer Y ya no estancarnos Porque la verdad Que con el 85% De piratería Es difícil Crecer Yo lo entiendo Golteve Pero yo también Yo me tengo que poner Del lado de los clubes Y así Golteve Se haya portado bien Numéricamente Tendría que darle la mano Y decir Busquemos la forma De resolver Porque si En este contrato Que firmaste No me has cumplido Pero bueno Lo que yo Tras de analizar Todo ¿Cuáles son los escenarios Entonces que hay Hoy día Con los clubes Por ejemplo En este consejo ¿Qué está sobre la mesa? Porque muchas veces Hay cosas sobre la mesa Hay cosas sobre la mesa No las puedo contar Si no quedaría mal No está bien Pero a diferencia De otros momentos De otros años Donde decía Nadie ha venido Con una propuesta Hoy al menos Hay propuestas Para la Liga Pro Es difícil ver para acá Es difícil O sea Mi pregunta es Presidente ¿Por qué estás bravo? ¿Qué dijo? No, no Por acá Un tema interno Un tema interno Es que Para verlo acá Me tengo que poner acá Así Porque estoy muy metido allá Y ahí tienes que cuadrar Pero bueno Miguel Ángel Perdón Presidente Hay propuestas Miguel Ángel Si yo no soy el preciso Miguel Ángel Está bien Se le han acercado Se le han acercado Cableoperadoras Alguien Hay más propuestas Para el fútbol ecuatoriano A diferencia de otros Que no había Evidentemente Hay cosas que yo no puedo revelar Porque no Porque tenemos un contrato vigente Y no hay nada más Que discutir hoy Que no sea hablar De ese contrato Miguel Ángel Y desde su punto de vista ¿Qué cree que le falta Al fútbol ecuatoriano? Que es el producto Que es esta Liga Pro Para de alguna manera Tener primero Ese equilibrio En cuanto Por ejemplo A los costos A lo que uno cree Que vale el fútbol ecuatoriano Y así negociarlo ¿Qué es lo que falta? ¿O qué es lo que pasa también? Que los consumidores No es el valor Del fútbol Porque si usted mañana Tiene la Premier Que tiene al Manchester A los Manchester Al Chelsea A todos Pero si yo le digo Que nadie va a ver La Premier Porque todos La vamos a ver Por medios piratas No vale nada La Premier Por más que tenga Jugando a Haaland A Salah A Moisés Caicedo No sirve de nada Nadie la ve Por medios legales Nadie paga Al medio de Ecuador Nos pasa eso Es un problema serio No es poca cosa Entonces el tema Más va por ahí ¿Qué? Porque algo Puedo mejorar En el fútbol ecuatoriano En la Liga Pro A ver Siempre hay cosas Que mejorar Hacer más atractivo Yo tengo en mente Proponer a los clubes Capaz alargar más El torneo Durante cada etapa Hacer unos play-offs Que se vuelvan más entretenidos Los clubes decidirán Sí Pero eso no tiene nada que ver Porque si mañana Yo pongo Hago lo que sea Traigo a Ronaldinho Todos los partidos No sirve de nada Si nadie lo quiere ver Por medios legales Todos prefieren piratear Y ese es un problema Ya entre cultural Comercial Que hay que poder Hay que analizarlo Y saberlo manejar Presidente Pero ese problema No lo tienen Todas las ligas En el mundo Porque en el fútbol Argentino En Argentina En Estados Unidos En Perú tuvieron problemas O sea ¿Cómo lo protegemos? ¿O qué ha podido conversar Con otros presidentes Otras ligas Como para solucionar No porque no se trata No La liga alemana Tiene En Alemania Hay el 30% De porcentaje De penetración De la piratería En Ecuador Es el 85% Casi 90% Esa es la verdad No es mentira Ahora ¿Qué tiene? Alemania Tiene una legislación Tiene una inversión Antipiratería Muy fuerte Es otro escenario Estamos tratando De hacerlo ahora Gabriel Dredd Tiene infinitas reuniones Todas las semanas Con Arco Hotel Con el Mintel Y Senadi Fiscalía En fin Y estamos en eso Y nos están ayudando Ojo Pero bueno Es un proceso largo Que toma su tiempo Ha sido una semana Medio Medio turbulenta Con algunas Diferencias Miguel Ángel ¿Qué pasó con Nacif Neme? No sé No sé Yo no tengo idea Salió a criticarme Tiene su postura Toda la vida Todavía ha tenido Él siempre ha tenido Una postura contraria A las multas Yo No comparto con él Varias cosas En la forma de analizarlo Porque sí En efecto No le gusta la multa Pero bueno También Aparentemente No le gustan las reglas Y hay que tener reglas No podemos hacer nada Y si tengo reglas Que la ponen Los propios clubes Y hay multas Que la ponen Los propios clubes Solo hay que acatarlas Nada más Y esto Lo votan Los presidentes En el consejo De presidentes En el congreso En realidad En la federación Ecuatoriana de fútbol No con Liga Pro Así es Los presidentes Van al congreso De la federación Y tienen que aprobar Si la multa Es de un dólar O de mil dólares Si regresan Con la multa De 500 100% más Aprobada por ellos No tengo nada más Que hacer Que aplicarla En la Liga Es lo que ellos quisieron A propósito de eso Mal Mal de los clubes Que aprobaron eso Y después se quejan O bien de los clubes Que aprobaron eso Y están contentos Va de la mano Con el tema De la sanción A Edison Vega ¿No es cierto? Porque se están quejando En Aucas Desde eso Incluso con varias teorías De quienes conforman La comisión de disciplina No, pero es que Es una locura Porque la sanción Es algo que yo Toda la vida Estaba en contra Esa sanción Ese artículo Para mí Es una aberración Porque no No tiene sentido Sancionar Con un partido Alguien que se demora En salir Por un informe arbitral Entonces dicen No En el caso De X jugador Pasó lo mismo Pero no lo Bueno, el árbitro No lo quiso informar El jugador Se demoró En salir Una hora Y el árbitro No lo quiso informar Pero al otro Que se demoró Dos minutos El árbitro Lo quiso informar Y en el informe Lo que hace El árbitro Perdón, el juez Cuando sanciona Dice Aquí el árbitro Dice Que se demoró En salir Apliquemos el reglamento Que aprobaron los clubes Porque no lo han quitado Los clubes Un partido extra Una locura Absoluta Nosotros se lo hemos dicho A los clubes Año a año Que vayan y cambien Eso en los congresos Yo no estoy invitado A los congresos Entonces van los clubes No hacen nada Aprueban Y continúa la misma norma Después ¿Quién es el malo? Loro No entiendo Y eso está mal Y aparte que hay dirigentes Que se prestan Para incendiar Cuando Es algo que lo Terminaron aprobando En congresos Se habla de cabildeos Se habla de traiciones Se habla de Muñequeos Maletines De tantas cosas Declaraciones que a lo mejor Pueden salir en estos momentos Justamente Por estas decisiones Que se están tomando Con el futuro Del fútbol ecuatoriano En algún momento Hasta llegué a escuchar Que están bloqueando De alguna manera Comentarios a las caloperadoras No, no, no Le paguen a Gol TV No, no No hagan contratos Con ellos ¿Es tan así Todo esto? Fef versus Liga Pro ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo creo que esa situación Ya ha pasado a ser Parece una telenovela Venezolana Y todo el mundo habla Se inventa Yo ya Realmente No quiero peleas Incluso si me tengo que sentar A conversar por el bien del fútbol Lo hago No quiero irme peleando Con la gente Si me tengo que defender Eso sí lo voy a hacer Y no me gusta Que se trate a veces De involucrar la política O políticos En estos asuntos Creo que no tienen sentido A mí esa parte No me agrada Y voy a tratar de defender Lo que creo correcto O me puedo equivocar Confirmado Pero si yo creo correcto Algo Por lo menos lo voy a decir Y si veo que están Prejudicando al fútbol Siento que lo están haciendo Voy a tratar de defender Pero eso sí Ya no quiero más líos Más problemas Esto es una show Una novela Y hay que tratar De bajarle un poco Al tema Por el bien de los clubes Y ellos saben Que yo Lo que hago es defender Y ya ni siquiera eso No quiero hacerlo Quiero Quiero paz Personas Importantes Me han llamado Me han aconsejado No ser yo El que El que de alguna manera Tenga la iniciativa Con altura Diga ya No quiero pelear Les dije Lo voy a hacer Son personas De bien inteligentes Pero lo que sí dije Igual me voy a seguir defendiendo Así que esperemos No haya más Más ataques Habló Chango Hablaron también De parte de la dirigencia Semeleca Amenazando Que no iban a permitir Transmitir los partidos Obviamente se da Este consejo De presidentes Antes de una Siguiente fecha ¿Qué he podido Sondear O conversar Con los dirigentes? ¿Cómo se puede Solucionar este tema? Si bien No me quiso hablar De otras propuestas Por un tema contractual Y lo respeto Con Gol TV ¿Cómo ve el futuro? Usted es un hombre Administrativo De empresas De negocios Sabe lo que puede darse Lo que no se puede dar Ya le solucionó Varios años A Gol TV Acuérdese Contrato Betcris Contrato el de acá Contrato el de allá Usted ha tratado De salvar muchas veces A Gol TV Pero ahora ¿Qué viene Cuando no hay Cableoperadoras? ¿Cómo se puede Solucionar esto de aquí? Continuando Con Gol TV Usted me trabaja Aquí Usted me conoce Yo resuelvo Voy a trabajar Pero En cuanto a la decisión O los rumores De los clubes De hacer eso No estoy de acuerdo Se los dije Le dije Generar más problemas Generar más conflictos Incluso Si tú te vas a una pelea A un juicio Darle armas Para que te Tengan para Contra ti No vale la pena Aparte No se merece Esta gente Eso Se merece Hablar como la gente Y resolver los problemas Como se debe Demele Ojo Formalmente Nunca escuché Nada Y con el doctor Chango Conversé Le expliqué Y me dijo Está bien Tiene razón Vamos al consejo Y le decíamos Entre todos A propósito Del abogado Chango Hubo Inconvenientes En echar leche Este fin de semana ¿No? Hay tomas Que registran Desorden De la logística Al final Se había una emergencia No podían salir Los autos Del tema De los accesos Es complicado Muchos Se han cuestionado A la Liga Pro Por no programar Ahí los partidos De Melec Liga y Barcelona Fue a la Liga ¿Y cómo terminó? ¿Qué opina Miguel Ángel? Que la gente Porque no solo es el doctor Chango Que ya le expliqué Se lo he explicado Y lo he conversado Yo no tengo ningún problema Yo he ido bastante Yo he ido a echar leche Más que Casi todos los dirigentes Del Ecuador Y voy feliz De la vida No me Me agrada Si le gusta Si le gusta el Cuy Presidente Si le gusta el Cuy Me gusta Me gusta Pregúntenle al doctor Que me ha invitado Cuy Varias veces Y fue conmigo Sin tu heredas Feliz de la vida Pero el tema El tema aquí Es que A todo el mundo Le gusta cuando el doctor Chango habla Ahora les agrada Porque vende titulares Y lanza dardos Y a mí me agrada Yo tampoco me amargo Él sabe que no me amargo Cuando me pegan Está bien Me divierto Pero una cosa es eso Otra cosa es ya creérsela Y la prensa a veces O algunos dirigentes Incluso También se la creen No que sí Que no No quieren que juegue Barcelona Melego Liga Creo que fue un error Haberlo programado ahí En echar leche No, no es por eso Que importan los partidos A mí no me importan los partidos Pase lo que pase En los partidos No me interesa Yo no juego No, no Yo no pateo penales No tiro libres No soy arquero No me interesa Pero Si ustedes ven Lo que pasó Porque en los informes De seguridad Me dicen Mira, el estadio Tiene un solo acceso Mira, la gente Se aglutina En los cerros Hay que tener cuidado Listo Entonces partidos De alto riesgo No es recomendado Jugar ahí Independientemente De lo deportivo Entonces vayan a Bellavista Y jueguen Y listo Eso es lo que se sugiere Entonces mañana Hay un partido De bajo riesgo Donde no hay mucha gente Pero juega en su estadio En Mulsurruna Nadie le va Y eso es que nadie Eso es que el estadio No cumple con ciertas cosas Y los propios clubes Aceptaron Admitir una excepción Para que Mulsurruna Pueda jugar En su estadio La mayoría de los partidos Cuando no son de alto riesgo Nada más Miguel Y ahora Hablando un poco Sobre la polémica Chipi mencionaba La última semana Creo que también Ha sido el último mes En cuanto a polémicas No solamente con dirigentes En cuanto a lo que tiene Que ver con clubes Sino también Con la Federación Ecuadoriana De fútbol Usted Desde su perspectiva ¿Qué opina De estas reuniones Que ha tenido también Francisco Egas Con este Medio Se habla De un supuesto Medio argentino En cuanto A los derechos De televisión De la Liga Pro Leo Lo que la gente dice Lo que la gente ve Si fuera verdad No 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 veo bien Si es contra Los clubes No lo voy a ver bien Jamás Por eso tengo que salir A defender Si es sobre cosas De la Federación No tengo nada que ver No me interesa Espero que le vaya bien Que negocie bien Por el bien del fútbol Y que le reparta A los clubes también Y listo Todo el mundo contento Y por ahí Hay algo Con Egas No sé Porque hablaba De que claro Mucha gente En este momento Intenta meterse En toda la pelea Hacer una novela Por ahí ¿Hay alguna Molestia directa? No hay Capaz Si alguien No te cae bien O ya no No te agrada Su actuación No tiene nada que ver Con los profesionales Por eso les digo La Federación Y la Liga No deberían tener Ningún problema No debería haber Nada de la parte De la Liga Contra la Federación Y tampoco Peor Debería hablar De la Federación Contra la Liga Porque la Liga Nace de la propia Federación Debería la Federación Sentirse orgullosa De que la Liga Autooperativa Que es la única Liga En el continente Que los clubes Directamente Toman sus decisiones Así debería ser Ahora Tampoco me piden Ser íntimo O amiguis Lo noto Lo noto Usted poniéndole Paños húmedos A la atención Con la fe ¿Se tomaría un café Con Francisco Egas? Sí Sin problema Yo no tengo problema Pero es que Escúcheme Hay una cosa Yo tengo que trabajar Es mi trabajo Yo tengo que trabajar Por el fútbol Y no se trata De paños húmedos No Mañana Me dicen otra cosa Y Guasalirá A defender el fútbol A los clubes Sin problema Pero Si no Ya Calmemos la cosa No hay drama Yo no me tomo Nada personal Si ustedes mismos Ven cómo Trato de aguantar Las cosas Yo no tomo Nada personal Yo soy profesional Y mientras los clubes Entiendan las cosas Cero problema Me tomo los cafés De donde quiera Oiga ¿Cómo vio este tema Que se quejó Católica Con el caso De Joao Rojas Que había cambiado La Federación Ecuatoriana De fútbol Una decisión Y parece que Católica Jugaba bajo protesta Y podía ir al TAS Porque Le pregunto Esto Porque si bien Lo decide De la Federación Ecuatoriana De fútbol Puede repercutir Si se interviene El TAS Y le da la razón A Católica Cambiando A una tal De posición Y todo Y usted es abogado También Presidente Mire Evidentemente Hay dos clubes De la Liga Pro Inmersos en un problema O al menos uno Y no voy a emitir Comentarios Sobre la resolución Reglamentaria Porque No se puede prestar Para mala interpretación Contra un club O a favor de uno O en contra de otro Eso Creo que esa pregunta Debería hacérsela A quien resolvió A la propia Federación No a mí A partir de ahí Si es que hay Un problema Un litigio Si podría generar Un problema En la Liga Y esperemos Que se aclare Lo más rápido posible Para que No mañana En noviembre Estemos en un lío Gigante De puntos Y de cosas Que ya lo he vivido Y no es algo Que me agrada Presidente Se quejó Joao Rojas Del estado De las canchas Y dijo Que la Liga No ha avanzado ¿Qué opina usted De esta declaración De Joao Después del partido Del fin Barcelona? Estas son las consecuencias Y está bien Que si el fútbol Le entrevistaron A un jugador En el momento Que termina Porque a veces No analiza bien Las cosas Porque yo vi La transmisión Porque yo vi Todas las redes sociales Durante el partido Y conozco A mis periodistas Y si es que Mis periodistas Me refiero a ecuatorianos No que son míos Per se Si es que Alguna duda Hubiera habido De la cancha Todos hubieran saltado Y nadie dijo nada Porque vieron Lo que yo vi Que la cancha Se veía mucho mejor De lo que estaba antes Capaz Joao No la había visto así Igual la vio mala Está bien Hay que aceptar El criterio De un jugador Pero Nosotros Ustedes Todos Vimos un poco Mejor la cancha Porque si está Mucho mejor Por asesoría Nuestra También Trabajo De los clubes De Manaví Que está Está mejor La cancha La verdad Pero Ya pues El jugador Hace Hace más Más bulla Porque Por la fama Que tiene Y está bien Hay que entenderlo Y hay que Hay que revisar Si es que de verdad Hay un error en la cancha Y corregir Y si estaba Bien En los conceptos O criterios Que tenía yo A lo mejor Ni entraba a la pelota Porque votió bien Para que no llegue El central Yo me puse a ver Después del partido Yo me puse a ver La bola rodaba bien Y le botió bien Para que le salga bien La cancha se veía bien cortada Pero bueno Capaz Él está ahí Él ve Capaz De un hueco Yo no lo vi Lo que sea Y él puede criticar Eso es otra cosa Yo si Algo mismo es pateado Y digo bueno El jugador sabe más que yo Capaz puede ver La última En mi parte Que seguramente Le deben haber preguntado A varios dirigentes Del fútbol ecuatoriano Y en el consejo Se va a tratar ¿Cuánto tiempo Calcula o proyecta Miguel Ángel Lodoro Que se solucione Este tema De los derechos de televisión Que se pueda encontrar Una estabilidad? Es rápido Eso tiene que resolver Es rápido Tampoco puede pasar Mucho tiempo así Así que Esperamos que Voy a conversar Con Gol TV hoy Y esperamos Él puede resolver Las cosas Y tomar la decisión Entre los clubes Lo más rápido posible Yo creo que Siendo inteligentes De manera prudencial Hay que tratar De resolver Todo esto Durante la primera etapa Miguel Ángel El mensaje es Que Liga Pro Tiene la situación Bajo control Porque todo el mundo dice Está en llamas Prácticamente El fútbol ecuatoriano Pero usted lo notó Tranquilo Y con el control De la situación Liga Pro Tiene el control Del tema ¿No? Totalmente Pero así funciona Porque yo no puedo Controlar la narrativa De lo que dice Toda la gente Pero sí Trabajando Sí, obviamente Que hay control Se trabaja Hay días Que son más estresantes Hay días Que son un poquito Más relajados Pero no, no miento La verdad Todos los días Son estresantes Estoy mintiendo Pero trataba De entender algo De cómo funciona Pero no Todo está bajo control Con el estrés natural Del trabajo En el fútbol Y ha existido Un acercamiento Porque hubo una declaración De Francisco Egas Con el tema del VAR Que yo corrobo Siempre con el tema De los árbitros Los audios Quiero saber Qué pitaron En tal partido Dijo que ya Iban a ceder Que hablaron Con Néstor Pitana ¿Qué mismo sucede ahí? ¿Ya hay solución Para este tema? Nosotros enviamos Una comunicación Ahora hace poco Diciéndoles Que agradecemos La apertura De que se publiquen Los audios del VAR Evidentemente Ellos son los que Manejan La parte didáctica De qué dirá El audio Y si nos lo envían Encantado Lo publicamos Sin problema Estamos a la espera Oiga Lo he visto Como siempre Muy activo En Twitter Miguel Ángel ¿No? Ya le respondió A algunos periodistas Inclusive Creo que lo sacaron De la ropa Algunos O uno Puntualmente Lo que no me gusta Mire Creo Creo Que a lo largo De los años Les he demostrado A ustedes Que acepto Las críticas Sin duda Y creo que Cuando me llaman Una entrevista Lo último Que les digo Es ¿Qué me pueden preguntar? ¿O qué no me pueden preguntar? Todo No pregunto jamás nada Me conecto Y listo Que Chipi Joaquín Magel Disparen Lo que quieren disparar Y así ha sido Eso es verdad Oiga En estos seis años De Liga Pro ¿Ha tenido que quitar La credencial A algún periodista O anular El acceso Nunca en mi vida Le he quitado Y espero Toco madera Jamás Quitarle la credencial A un periodista Ni sanciones A los medios ¿No es cierto? Solo Lo que sí hemos hecho Es puesto sanción Cuando se han ido De puñete O cosas así Porque evidentemente Ha marido una sanción Pero quitarle la credencial Y no dejarlo trabajar Porque me cae mal Jamás No lo voy a hacer Incluso A quienes me han faltado El respeto A quienes se han metido Con mi familia No importa Jamás Quitar la credencial Eso no lo haré nunca Porque eso es otra cosa Ya Eso es no tener control Emocional de nada Y mezclarlo Y no No lo hago O peor Pedirle a un medio Que vote a alguien De su trabajo Jamás Jamás lo haré En mi vida No funciona No funciona así Respeto mucho La libertad de expresión De los periodistas Aunque a veces No comparto Prefiero discutir Y debatir Antes que yo tomar Acciones Que no caben Miguel Ángel Muchas gracias Aún no lo hemos podido Tener acá en la suite Le hubiésemos ofrecido Algo de tomar Ya sabe que aquí El ambiente es relajado No ofrecen nada Mentira Le tomo la palabra Y gracias por hacer Un espacio Para Federación Postera En medio de Tantas reuniones Importantes De Miguel Ángel Gracias Gracias a todos Muchísimas Les agradezco Siempre Agradable Conversar con ustedes Estoy a las órdenes Gracias Un abrazo El presidente De la Liga Pro Acá en Federación Postera No se guardó Absolutamente Nada Las broncas Con Egas Con Neme Con Periodistas Chango Todo 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 Tenemos Harta carne Para desmenuzarla Con noticias Que las generamos Acá en Federación Postera Nos vamos A continuar Con nuestro programa Y vamos con el enchufado De la semana Presentado Gracias a Electrocables Caminos de Energía Sacos de cemento Cables de electrocables Y tubos pacíficos Gracias Los líderes Trabajan juntos Trabajan juntos Y avanzan juntos Para brindarte su calidad Experiencia Confianza Y toda la tranquilidad De saber que estás Con los mejores Electrocables Y tubos pacífico Aliados de calidad El enchufado Es presentado Gracias a Electrocables Electrocables Conductores Eléctricos 100% De cobre OFC Libres de oxígeno Con mayor Conductividad eléctrica Electrocables Caminos de energía Varios candidatos Que se perfilan Yo me imagino Acá la tribuna De Kendri Páez Estará Absolutamente Desatada Así que Quiero escuchar Sus candidatos Muchachos Yo para qué voy a regalar Un top 3 O dos candidatos Uno solo Kendri Páez El mejor jugador De esta primera etapa De la Liga Pro Qué golazos Que nos está regalando Hay que aprovecharlo Porque su tiempo En el país Va a ser corto Y después vamos a pasarlo De Moisés Caicedo Que ya está fuera Tanto tiempo Pero hincapié igual Y va a ser muy difícil Que vuelvan A temprana edad Así que Kendri Páez A disfrutarlo Mientras esté Aquí en Ecuador ¿Qué dice Señorita Basantes? Para mí Además de Kendri Páez Que es un Excelente jugador Y lo decíamos Ayer en el video El mejor jugador Si no es así De la Liga Pro Además del Quiero yo nominar Humildemente A Joao Rojas Porque se le abrió El arco por fin Con Barcelona En el Sporting Club Que era Lo que muchos Esperaban Porque lo han Cuestionado Le han dicho Le han recalcado Mil veces Que él es Hinchas de Melec Y que por eso No se le abría El arco con Barcelona Y ahora Con Barcelona ¿Cómo es el festejo? A ver Joao Yoshima Rojas Así celebró Joao Y también Jaime Ayodi Ya pues Yo ya Supera a los Joao Ni la samba Estén tan pendientes De Joao Déjate de cosas Jaime Ayodi Dice que no se han Traumado Que no es para él ¿No? Que es por Memphis Depay Sí Que hay varios Que hay varios Sí, sí, sí Pero para mí Joao Rojas Pero nada va a superar Este festejo ¿Cuál es? Ese no Ese no A ver Bien Ese no lo va a superar Nadie Hay que conseguirle Un bigotón En Barcelona Sporting Club Para Joao Vamos a hacerle Challenge Al festejo De la Gioia Me dicen que Ariel Holland Se va a dejar el bigote Atención Atención El bigotón Holland A él Holland El quito El quito Ojalá el quito Me parece que es un buen Candidato Joao Rojas Pero poco se habla Si estuviese en MLEG En Barcelona O en Liga Ya estuviesen pidiendo Selección Si fuese extranjero Ya le estuviesen pidiendo Nacionalización A ver Ya estuviesen desesperados Los programas De copados Dice que Ni sé cuánto Lucho Cano Hace goles Todos los fines de semana Y no se dice nada Si estuviese con la de Barcelona En MLEG Vea No se dice nada Todos los partidos Todo es Jason Medina Que Jason Medina Le hizo TikTok al uno Que le jode al otro Que le metió el gol Y Cano No, pero si hemos hablado de Cano Sí, sí, lo nominamos Cano, sí salió en un video Está haciendo su mejor temporada En el fútbol ecuatoriano Y nos reposteó Este es su mejor momento Muy bien Muy bien Nos reposteó Cano Cuando le hicimos Lo elegimos como el enchufado Pero sí, yo también Diría que La federación Le ponga ojito Para convocar Atento Sánchez Vaz Atento Sánchez Vaz Y por cierto Marcó Michael Estrada ¿No? Dicen atento Sánchez Vaz También con Michael Estrada Ya que no tiene mayor generación Yo le dije Ahora va a marcar La foto con Joaquín Sabedra Se le abrió el arco No fue una lesión Si no fue Que se le abrió el arco Y se viene a la selección Ya lo dijo Francisco Vegas Que es un jugador Que te puede aportar mucho Ojalá que pueda volver Porque lo necesitamos Definitivamente Ojalá Ojalá que le vaya bien Entonces En definitiva La votación La Kendrineta Avanza ¿No es cierto? Kendri Páez El enchufado de la semana Qué golazo Marcaste Kendri Así te queremos ver Concentrado Concentrado en el fútbol Marcando goles Esos goles al estilo de Messi Como lo dice Joaquín Pegándole de lujo Bajándola De taquito ¿Cómo es que baja la pelota ahora? Con el pie de apoyo Si me la lanzan Yo la hago Si hay un balón por ahí Lánzale el balón a Joaquín Eso facilito La baja acá con la pierna Buen chocolate La duerme Con el perfil cambiado La duerme Y puro gol de Messi Borde interno Al ángulo Cerrado por acá Un loco Mi Kendri Páez ¿Usted jugó alguna vez A la rayuela de chico? Claro Pues ahí Tac, tac, tac También a las canicas Todos le hicimos A las bolas Como dice A las bolas Si jugabas aquí Bueno Kendri Páez Entonces el enchufado Gracias Electrocables Conductores eléctricos 100% de cobre OFC Libres de oxígeno Con mayor conductividad eléctrica Electrocables Caminos de energía Presentamos El Out of Context En Suite Presidencial Context que llega Por supuesto Gracias a la Tribet Que es la casa De los ecuatorianos Esta semana Partidos de libertadores Partidos internacionales Todo el fútbol que haya Usted lo pronostica Y gana en la Tribet Que es la casa De los ecuatorianos Donde siempre ganas La mejor casa De pronósticos deportivos Regístrate con nosotros Y duplicamos Tu primer depósito www.latribet.es Arma esas combinadas Arma esas jugadas Juegale a ambos Danotan Etcétera, etcétera Todo te lo ofrece La Tribet Que es la casa De los ecuatorianos Out of Context En Suite Presidencial De Federación Postera Con la más querida Muchas gracias Muchas gracias Solo que no canto Esa es la gran diferencia Pero bueno Contarles a ustedes Que en Echa Leche Como vieron En varios videos Liga La hinchada De Liga Deportiva Universitaria Copó el estadio Sin embargo La logística La organización Se vieron evidenciadas Lamentablemente Para mal Porque no había La suficiente Y el estadio Colapsó Con una sola Entrada Una sola salida Más bien Miren ustedes Lo que pasó En Echa Leche Y Opine Y Opine Linda fiesta Ángel Hace pocos momentos No debió ser programado Ahí Difícil que juegue En Barcelona Y en Melec Difícil que juegue En Nacional Que también lleva Mucha gente En el estadio De Echa Leche Así que a trabajar Muchísimo En eso Por parte De Mucho Bruna Yo les quiero invitar Ya a esta hora De la noche Ya da hambre Da hambre Ya a esta hora ¿Cómo dicen Guayaquil? Ya hace hambre Quieres ama Estamos con hambre Igual Estamos con hambre Sí, sí, sí Acá como decimos Pidamos algo No ve Pidamos algo Ve Bueno Todo eso La leona La leona En Guayaquil Se despierta Hasta ahora Así que por supuesto Todo lo que queremos Lo encontramos En Catuga Llegó la app Donde podrás encontrar De todo Desde supermercados Restaurantes Marketplace Todo Si quieres comerte algo En estos momentos Mientras ves Suite Presidencial Descarga Catuk Regístrate Bájalo ya Disponible En Google Play Y en Apple Store ¿Qué esperas Para tenerle contigo? Descárgalo ya Catuk Espectacular Como siempre Ofreciéndonos Cosas espectaculares Y ahora Seguimos con otra Noticia Porque Regresará Menadona Ángel Mena Regresa Al fútbol Ecuatoriano Esa es una De las interrogantes De los hinchas De clubes Por MLE Porque ayer Lo vieron presente En el Capuel Y también Nace esta interrogante Porque desde León En México Confirmaron que no Renovarán Con Angelito Menad Si El seleccionado Ecuatoriano También Que ha formado Parte de la Tricolor En varias ocasiones Pero Miren el video Ayer en la noche En el Capuel Y se tomó Y se tomó fotos Hasta con el presidente Pilegui Ahí está Ahí está la foto Por eso es que Para varios hinchas De clubes Por MLE Saltó la duda La interrogante De si podría regresar Este grande También Que ha representado Ecuador Allá en México Y por supuesto También ha representado Ecuador Vistiendo la camiseta De la selección Ecuatoriana Es hombre De selección Ángel Mena Es un jugador Espectacular Se habla de enero Del 2025 Es decir Con 37 años Más o menos Parecido a lo de Novoa Sí Sus últimos cartuchos Serían sus últimos cartuchos En MLE Él seguramente Se va a sentir vigente Sabemos que es un jugador Que se cuida bastante Disciplinado Que mantiene Un gran trabajo Invisible A lo mejor No le va a afectar tanto Pero sabemos Y la gente Tiene que entender Que ya está en el ocaso De su trayectoria Y que no va a ser El mismo Mena Que se fue Años atrás Entonces Pero bueno Es un jugador Muy querido Por MLE Que las puertas Las va a tener Abiertas siempre Definitivamente Un gran jugador Ángel Mena Y la hinchada azul Podría ilusionarse En un retiro De Ángel Mena En el estadio Capo Con la camiseta De MLE En fin Decían algunos Que con Hernán Torres En el América de Cali Ya con otro entrenador ¿Por qué no ilusionarse Con Miller y Mena Otra vez En el bombillo Miller Mena La dupla La dupla Que tanta alegría Le dio a la oficina azul Bueno De esta forma Estamos cerrando El programa de hoy El programa cargado De noticias Cargado de información La versión del presidente De Liga Pro En fin Un montón de carne En esta jornada Sí Y en Barcelona Sporting Club Atentos Que se viene una asamblea Ya para esta semana De ahí para el 22 Es la segunda Y última asamblea Y fin de mes Tenemos nuevo presidente En Barcelona Sporting Club Que el proceso De la selección De tribunal electoral También tendría inconvenientes Entonces Una directiva electa Con este tribunal electoral También presentaría problemas No, no, no Pero atención Ya Matías Soyola Lanzó un comunicado Diciendo que se acercaron Al Ministerio de Deportes Para que envíen un veedor Para justamente Constatar todo esto Constatar Y oficializar esta elección Para darle Un alto Una alta veracidad A todo lo que se ha hablado Legalidad Que se cumpla Todo lo que pide Le doy una primicia Les doy una primicia Compañeros Vamos a tener el jueves Acá Al Ministerio del Deporte Encargado de su presidencial Y le vamos a preguntar De todo esto Ojalá Ojalá Pero Por lo menos en Barcelona No, no, no Ojalá que Ojalá que llegue usted El programa Verá, verá No, pero por lo menos En Barcelona Esporting Club Está la convocatoria Para las elecciones En Cumbayá Lamentablemente Eso le preguntamos A aquel ministro Como tres meses atrás Y Cumbayá Cumbayá La gente está con Barcelona Con el Nacional Y Cumbayá Y el interventor En Cumbayá No paga tres meses Le han ido Le han ido a ver La familia Yunda Al Cumbayá Dicen que quieren regresar De la mano Del pana De los contratos Truchos Espinel En fin Otra novela En el Cumbayá Que seguramente Tendremos más detalles En Federación Ojalá se solucione Por cuerpo técnico Nos despedimos muchachos Gran programa Gracias Mave Gracias a todos Ustedes Por estar conectados Aquí En esta suite presidencial Señor Saavedra Ponemos la mano Muchas gracias Muchas gracias Ahí le metimos la mano ¿Dónde nos pone la mano Saavedra? Estaban moviéndose Ahí como en coreografía Joaquín Había que moverse Estirarse Todo Perreando Con el otro De un lado Bien Excelente El señor Joaquín Saavedra Que fue nuestro representante En el reto jamolines Fuerte abrazo para todos Nos encontramos Mañana En suite presidencial Express 1630 Sigan todas las redes sociales De Federación Postera Somos las noticias Pero más FIFA Así te piques Nos vemos ¡Adiós! Este tiro de esquina Puede definir el partido Sientes la tensión De ese momento En el que cambia El rumbo del juego Tu corazón late fuerte En tu pecho Cada músculo tenso En anticipación El tiempo parece Detenerse Y te sientes Invencible Imparable Sí Acertar tu pronóstico Deportivo En la Trived Es como ganar El partido Tú mismo Sacos de cemento Cables de electrocables Y tubos pacíficos Gracias Los líderes Trabajan juntos Y avanzan juntos Para brindarte Su calidad Experiencia Confianza Y toda la tranquilidad De saber que estás Con los mejores Electrocables Y tubos pacíficos Y tubos pacíficos Aliados de calidad Llegó un app Que simplificará tu vida Resuelve todo Desde donde estés Con Katuk Solo bájate el app Desde Play Store O App Store Y empieza a facilitarte La vida Haciendo de todo A través de Katuk Durante el año Existen días importantes Pero hay uno Que es muy clave Ese es El día de la revisión Técnica vehicular De tu carro Y para que sea Más fácil de recordar El último número De la placa De tu carro Es la clave Como también es clave Entender Que revisando tu vehículo Lo mantienes En buenas condiciones Y previenes Siniestros de tránsito Y además Protegemos a todos ATM Hacia una movilidad Sin riesgos Siniestros de tránsito De tu carro De tu carro De tu carro De tu carro